Esto no es la primera vez que ocurre. La verdad que Sara hace muchísimos años que está en esta comunidad. Esto es un predio que ellos donaron para que se hiciera esta capilla, este santuario, hoy este tinglado, gracias al gobierno de la provincia de Formosa. Y realmente nos sentimos, a nosotros nos emociona, porque cada vez que venimos, no venimos solo para este tipo de eventos, sino que venimos cada vez que ella nos dice todos los 26, estamos por el Día de la Divina Misericordia. Hacemos el Viacrucis, sí, caminamos allá desde la cruz. Y Sara siempre, siempre está con su comunidad, cocinando, porque la cocina todos los días para 180 familias, que son personas muy humildes, pero que con un cariño tan grande, ella es como la mamá y don monje, su esposo, el papá de todos ellos. Así que yo vengo orgullosa a estar con ella, lo que ella nos dice sabemos que es palabra santa, que es una señora sincera, que solamente trabaja con el corazón. Tiene muchas, muchas ganas de trabajar por los que más necesitan, que es algo que el gobernador todos los días nos está diciendo, que estemos al lado del más humilde, del más vulnerable, del que más necesita. Y eso representa a Sara para nosotros. Como todos los años estamos con el tema del Día del Niño. En realidad nosotros, todos los meses para nosotros es el Día del Niño, todos los días. Y bueno, junto con mi compañero Idiógeno, recorremos diferentes barrios, escuelas. Y ahora creo que se hace en el Paraíso de los Niños, tenemos ahora el evento. Este mes de agosto. Y en el circuito 5. Así que a prepararse todos los niños, los papás también, a preparar el mate. Todo, todo, todo. Porque nosotros, nuestro trabajo es hacerle divertir a toda la familia. Así que acá estamos. Diógeno, la estás pasando muy bien con tu compañero. Y con la amiga. Sí, estamos acá con nuestros nuevos amigos. Estamos muy contentos de estar en este lugar, apoyando y colaborando lo que el gobierno siempre influye. Es que los niños sean felices. Y estamos aquí, vemos muchos niños que se están pasando bien. Desde las 3 de la tarde estamos aquí con esta señora que nos abrió la puerta, no de su casa, sino del corazón. ¡Suscríbete al canal!